Cuando llega Halloween. Ya quiero que sea Halloween para vestirme de conejita y brincar en esa zanahoria, papi. Cuando eres de gustos finos. La neta, la neta, yo soy bien pinche pobre, pero un pinche refresco de eso ni regalado lo tomo. La neta. Cuando quieres grabar en el mar. Cuando andas triste. Cuando te sacan a bailar. Cuando se te acerca un borrachito. Estábamos ayer en sesión de fotos cuando de repente se nos acercó un borrachito. Toma, toma. Cuando nunca sales de tu casa. Tu amigo el que nunca sale de su casa. ¡Ah, carabera! Buenas noches, familia. ¡Halleguemos! ¡Cambio, venido a la junción! ¿Quieres como bien poquito, hijo de la chica? Ya saquen lo más ejido. Cuando no traes estéreo. La diversión llegó, papá. Cuando te encuentras a Casasola. ¡Casasola! ¡Casasola! ¡Chiste! 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 ¡Madre ronda! ¡Casasola! Cuando vas a los hot dogs. Aquí está su hot dog, joven. Era su mayonesa, joven. ¡Ah, no se preocupe, ahorita lo arreglo! ¡Listo! Los trabajadores en mi país. ¡Vivan los trabajadores mexicanos que son de los mejores del mundo! ¡Vivan! ¡Vivan nuestros hermanos migrantes! ¡Vivan! Cuando te defiendes tu amiga. Cuando te transformas. Oye, güey. ¿Es cierto que si te pones esta, te transformas? ¿En qué, güey? Púntela. A ver. ¡Ay, güey! Cuando te conviertes en tu papá. ¿Qué? ¿Papá? Las prioridades de mi papá. ¡A ver! 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 Cuando te hacen finta. Cuando no quieres dar de tu comida. Disfraces que se asustan. ¡Dulce o truco! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver la verga! ¡No! Güey, te dije que no te trajeras ese disfraz. Sí da miedo, güey. ¡No mames, güey! Pero si es el sal. No da miedo, güey. Güey, todavía traes una orden, ¿no? Sí, güey. Pues es que para los deudores. ¡Ey! ¡Mi rey! ¡Ábrenos, güey! Acuérdate que puedes facturar las compras, güey. No, no tienes que deber... ¿A poco sí da miedo, güey? ¡Neta! Sí, güey. Sí da miedo, hermano. ¡No mames! Es que ya nos cerraron tres puertas. ¡Me cambiaré de traje! Sí, güey. Sí, obvio. Vamos a la siguiente casa entonces, güey. ¡Ay, ya se metió mi rey! ¡Perdón, güey! Cuando tu hermano cocina. Güey, güey. Así te va antes o después del huevo. Decoraciones chidas. Me da miedo que se vayan a espantar por mi decoración. ¡Halloween! 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 Cuando le marcas a tu mamá en la peda. Por eso, güey. Ya me marco a mi papá que me fuera temprano. Dile que yo te voy a llevar ya más allá con mi cantón. ¿Cómo no voy a poder hablar la mamá? Pues si vinieron tan pedo. Dile que traes unos churros de la boca. Dile que traes unos churros de la boca, piña. Ah, pues si... Andan churros de la boca, piña. Andan churros de la boca. Dile que traes unos churros de la boca. Ya me marco. No, ya me... Cuando tu novia toque el acordeón. Pop, ¿tienes una novia que toca el acordeón? El nata de Temu. Amigas, por razones del destino, estoy en Los Ángeles. Y amo, amo ver los videos de los gringos. Los shows en las bodas. Cuando te brincas a una casa. Cuando me dicen, no la vayas a cagar. Inmediatamente yo. Cuando pasan los de la basura. ¡Es la basura! ¡Paola, súbete ahí! ¡Súbete, Paola! ¡Súbete! ¡Loba, loba, loba! ¡Loba! ¡Loba, loba! ¡Loba, patas, loba, loba! Cuando grabas con tus amigas. Cuando andas preparado. Si tú supieras, mi niño. Si tú supieras, me da un abrazo. A mí el dinero me importa. Cuando te pintas el cabello. ¡Guau, no manches! Te está aclarando bien padre. ¿Sí? A ver. Mira. ¡Ay, qué bonito! ¿Sí? El termo de mi amiga. Y recuerda, cariño. Entre más grande el termo de agua de la vieja, más insoportable la vieja. Cuando se disfraza tu amiga. Mi hermana y yo preparándonos para la fiesta de Halloween. Ya déjenlas comer que se tienen que ir a la obra. ¡Ya terminamos! ¿Verdad que se ve como nubrosa? Nubrosa te ves tú. Las botas de mi amiga. Amigas. Mira mi bota. A verla, a verla. A verla. A ver la cara. Cuando se cambia el foráneo. Cuando te guste el chisme. Lo admito, gente. Me encanta el chisme. Soy bien chismoso. El chisme de mi pan de cada día. Vivo por el chisme. Y moriré por el chisme. Cuando te invitan a una peda. Cuando andas practicando. Las ideas de Halloween. Ya sé que es lo que quiero ser este Halloween. Quiero ser amada. Cuando tienes el refri lleno. Tengo el refri lleno. Tengo el refri lleno. El peso pluma de Temu. Buenas noches amigos. ¿Qué tal? Les mando un saludo a su amigo el peso pluma del centro. Estaré dejándole mis redes sociales ahí para que me sigan. Este, en TikTok. Arroba peso pluma. Uno, dos, tres, cuatro. Fuera doble P. Chau. Cuando preparas un postre. Cuando juegas escondidas. Dieciocho, diecinueve, veinte. Ahí voy. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué? Falta uno. Falta el doble carne. ¿Dónde está el doble carne, güey? Se habrá escondido, güey. Doble carne, güey. Doble carne. Doble carne. Doble carne. ¿Dónde, güey? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, güey? La neta, la neta ya no lo encontré. Vamos a cenar. Los dogos mejor, güey. Las hamburguesas, güey. Vamos, ya no lo encontré, güey. Ey, aguanta, aguanta, aguanta. ¿Qué pasa? ¿Dónde estabas, güey? Pues mi mamá estaba de heladito ahí. Por eso no me veía. La frase del día. Y la famosísima frase del día va a ser. Mira, la bocina no te la vas a llevar. Aquí la vas a dejar. Mira, la bocina es mía. Y mi huevón, no. No te la vas a llevar. Bueno, ya me tienes hasta lavar. Es buena onda. Quiero ver. Quiero ver. Mi abuelita haciendo ejercicio. Despacito, mamá. Despacito, ma, nena. Tres. Es bien atrabancada, ¿puedes tirar? Cuatro. Estoy contando. Pero despacito. Cinco. No, más para que vean qué sarcástica es. Así. Se quiere desbaratar. Ey, qué rollo, Razona. Esperemos les haya gustado muchísimo este video. No olviden picarle al botón de suscribirse. Comentar y compartir este video, Razona. Y como ya saben, pórtense bien y bye. La, 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 los ADN.